No te preocupes María La vida sigue su uso Y te lleva en su corriente Tan solo sigue su curso No te preocupes María Me pedías un consejo Para solventar tus dudas El mejor de mis consejos Sigue a la vida sin duda Sigue a la vida sin duda La vida es solo eso La vida no es retroceso Hay que avanzar siempre en ella Debes seguir Debes de seguir Debes de seguir Tu estrella No te preocupes María Y todo sigue adelante Hasta el día en que se apague Hay que seguir con talante No caigas en represiones Al final todo se arregla Defiéndete con tus acciones De eso que llamas Mano negra Esa cosa que tú llamas Mano negra Mano negra La vida es solo eso La vida es solo eso La vida no es retroceso Hay que andarla siempre en ella Debes de seguir tu estrella Tú debes de seguir tu estrella Cada cual debe seguir Cada cual debe seguir Su estrella Su estrella La vida no es retroceso 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 La vida no es retroceso